Música Buenas tardes amigos hípicos, bienvenidos nuevamente a los resúmenes de las competencias en Hípica TV Hoy tenemos transmisión en vivo y en simultáneo con Goldstream Park, Laurel Park, Santa Anita y Golden Gate Fuels Disfrútenlo Música Mejora por fuera, la lleva Cheru cuando ingresan ya a la recta final de Goldstream Park Es la primera de la tarde, domina JJ Monet, sigue la presión de Baja Secret por fuera Baja Secret contra JJ Monet que está crecida, se defiende el 7 en la punta Baja Secret el pescueso, Baja Secret contra el 7 que se defiende Baja Secret contra la puntera en gran final, aquí está la raya, la liquida por fuera el 4 Ganó Baja Secret Segundo JJ Monet, tercero JJ Memory, cuarto para Cheru Guami ingresan ya a la recta final de Goldstream Park, Floribunda está en la punta Paralel insiste y trata de colarse, Seattle Teibel por el centro de la cancha Paralel por la parte externa contra Floribunda, Floribunda por dentro Paralel por la parte externa, Paralel está desplazando, se resiste Floribunda Gran carrera y viene volando el 6 por fuera, se defiende el 9, insiste el 6 Aquí está la raya, ganó el 6, Seattle Teibel En el segundo Paralel, tremenda victoria de José Luis Ortiz mis amigos Paralel por la parte externa Paralel por la parte externa, cántaro, Portofino se defiende, cántaro corre mucho por la parte interna, cántaro contra Portofino Portofino, Portofino está adelante, cántaro no puede con el puntero, domina Portofino en gran carrera, ganó Portofino Número 4 Segundo cántaro, tercero Tibi También tercio en la pelea, Miss Sayeli contra la puntera, Miss Sayeli está desplazando, se va a la punta, ataca ahora Canestop Dreaming por la parte externa junto a Sugar 3 Pero se escapa Miss Sayeli, la de José Francisco D'Angelo con Hidra Ortiz, le ganan a los pandos, 4, 5 cuerpos, ganó Miss Sayeli Segundo Canestop Dreaming, tercero para Sugar 3 Cuarto, Randless, quinto para el 7, Top Blue Después para el 3, última Headburn Cuando ingresan ya a la recta final de Go Free Park, es la primera del Pick 6, Ana Agnestia está desplazando, se lanza a centro delantero y Rotterdam por fuera, Rotterdam por el centro, está desplazando, se va a la punta, Ana Agnestia queda en el segundo, en el tercero Swin Lake y domina el 5, Rotterdam, vuelve Ana Agnestia por dentro, en gran final ganó Rotterdam Segundo Ana Agnestia y tercero Spring Access, cuarto para Swin Lake En el cuarto está el 3, cuando ingresan ya a la recta final de Go Free Park, domina Brinde Van Honga, saca ventaja de 3 cuerpos, Classify está en el segundo, Bill L. Speed para el tercero, G. Rubin para el cuarto, pero está escapado el 4, el de Mark Cassie con girado Ortiz y les gana de punta a punta, muy fácil, 3 cuerpos, ganó Brinde Van Honga número 4 Segundo, segundo Classify, tercero el 6, el Speed, cuarto para G. Rubin Y a la recta final de Go Free Park, es la séptima de la tarde, Hovdad Hing se defiende en punta, ataca Nishirang y también Zairami contra el puntero, desde el fondo intenta meterse en la pelea del caballo Pico de Oro, Hovdad Hing domina, insiste por fuera Nishirang, Nishirang y viene volando Pico de Oro también por la parte central de la cancha, Pico de Oro y también el 10, aquí está la raya por dentro, ganó Blue Country número 10 En el segundo Nishirang, tercero Pico de Oro, tremenda carrera mis amigos de Paco López A la recta final de Go Free Park, es la octava de la tarde, Raise My Guy por la parte externa por dentro Jigsaw trata de regresar y viene volando Natural Star por la parte externa contra el puntero, Jigsaw vuelve a la punta, Natural Star corre mucho por el centro de la cancha, Natural Star al pescuezo, Natural Star con Luis Sáez, inmenso lo va a pasar, ganó Natural Star Segundo Jigsaw, tercero Always Away, tremenda victoria del panameño Luis Sáez mis amigos A la recta final de Go Free Park, se defiende el 5, ataca Crystal Coe por dentro, Crystal Coe contra el 5 y viene volando Boston Princess por la parte externa Se defiende Beach Party Bingo, Boston Princess cae con fuerza junto a Jigsaw Paula, Boston Princess y Mainza y también Jigsaw Paula, ganó Boston Princess Segundo Jigsaw Paula En el tercero Luis Parti Bingo, cuarto para Crystal Coe, tremenda victoria de Gafalione mis amigos Con cuatro cuerpos, ataca Mallorquin por la parte externa para el segundo, Rock to Rock está crecido en la punta, Mallorquin se sigue acercando por la parte externa contra el puntero Rock to Rock está adelante, trae ventaja de cuatro cuerpos y se les va a venir de punta a punta con la monta del argentino Jorge Ruiz Muy fácil, galopando, ganó Rock to Rock número 6 Segundo Mallorquin, tercero Double Play King, cuarto para Caucho de Laugher Gracias por ver el video Recuerden que mañana sábado estaremos de nuevo con todos ustedes los cuatro hipódromos Goffrey, Par, Laurel, Par, Santanita y Golden Gate Field a través de YPICA TV Recuerden que mañana sábado estaremos de nuevo con todos ustedes los cuatro cuerpos y se les va a ver los cuatro cuerpos de la cosa